En Táchira, el jefe del Comando Estratégico Operacional General en Jefe, Vladimir Padrino López, confirmó el traslado a Caracas de un ciudadano que presuntamente cometía actos terroristas bajo el alias del Colombia y quien estaría vinculado a Lorenz Salet. Javier Faría nos amplía. El titular del CEOFAN dijo que la detención de este joven ocurre en las adyacencias a la Universidad Experimental del Táchira. El ciudadano Gregorio Antonio Sanabria Tarazona, ¿no? El cédulo de identidad es 23.540.613, natural del Táchira. Así que este caballero, igual que el resto de algunos otros que ya ustedes conocen, estarán siendo sometidos a las instancias judiciales. Las declaraciones las ofreció durante un balance de las operaciones de lucha al contrabando, donde destacó la retención de más de 7.800 toneladas de alimentos y más de 6 millones de litros de combustible. Ya por los controles establecidos en la línea fronteriza, en la línea de bloqueo, la restricción de tránsito en los municipios fronterizos, bueno, eso obliga a las bandas, a las mafias, bueno, a buscar mejores condiciones. En actuaciones del Ministerio Público suman 1.095 las personas detenidas por este delito y se han desarticulado ya 98 bandas. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión. ¡Gracias!